Obviamente la rabia es transmitida por un virus, por un vector, el vector que es el murciélago, no el vampiro, y es por un virus que es el que entra precisamente en el torrente sanguíneo del ganado. Y lo que le pedimos a todos los ganaderos es precisamente que nos informen sobre si encuentran en sus ganados daño de mordidas de vampiros, de murciélagos, para poder implementar precisamente lo más cuanto posible lo que son las acciones sobre este tipo de enfermedad que es transmitida precisamente por el vampiro.